Bueno y en que irá a parar esto amigos de Televisa, relevo suicidas, la parquita con mini siniestro, pareja, espectrito segundo con octagoncito, quien lo dijera, nadie, bueno octagoncito no quiere que Mexican Paul esté, el tirante le dice que si se quiere quedar tiene que ser afuera del cuadrilátero, pero no, no, no hay cerca del encordado, le está diciendo que si quiere permanecer ahí que con un billete, si no, no, si, ahí, no, como con un billete Jesús, y mira la gente le aplaudió al tirantes, aunque usted no lo crea, mira, 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 va mascullando improperios, quien sabe que va diciendo, mira nada más, de veras que con un léxico no muy florido, sigue mascullando improperios, lo bueno es que son albures en inglés, ay Arturo, si se tiene que ir, ¿estás de acuerdo o no? No, si, está bien, porque hay mucho en juego, ahí le desea suerte y le dice, incluso el espectrito le dice, váyase amigo, tome las de Villadiego, no vaya a pasar lo que encaborca, no, 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 y Dios guarde la hora, no, 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 espérame, no, no, verdad, quiero llegar sin diabetes a mi casa, no, 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 también, y Dios guarde la hora, ya se va, ya se va el Mexican Paul, sí, que le vaya bien, pero que no regrese, ay, mira quien está ahí, quien está ahí, el director de Triple A, Antonio Peña, que le dice a todo mundo, yo pongo orden, allá va para allá, y el Mexican Paul dice, yo tengo derecho, pero sí, lo están cepillando del verbo, y pásele a su casa, que este es su canal, vámonos, se lo llevan, y ahora sí, priva la justicia, esto es a una caída, los perdedores, se jugarán también a una caída, máscara contra máscara, Jesús Oñiga, tú flojito, y cooperando, fíjate que tuve la oportunidad de preguntarle a la parquita, lo mismo a Octagoncito, no, ellos están muy seguros en esta ocasión, de conservar su máscara, pero la verdad es una empresa muy difícil, no hay enemigo pequeño, salud, ay gracias, estornudó, estornudé, sí, claro, es por el, es por el, va a tener que apostar la máscara, sí, sin duda, bien Octagoncito la parquita, por eso te decía, que es una empresa muy difícil, para cualquiera de los cuatro, no hay enemigo pequeño, ni aun por el tamaño que ellos tienen, en este escenario, sí, de acuerdo, fíjate que, a lo largo de mi vida, quizás no tan corta, y a lo ancho también, sí, he visto caer muchas máscaras, quizás y muy ancha, no, a ti te dan cambio, te andan fiando, fíjate que, tú cállate, he visto caer muchas máscaras, y muy importantes, me vienen muchas, espérate que estoy peleando con mi compadre, ah, perdón, me vienen muchas a la cabeza, pero bueno, usted sabe, usted sabe cuántas máscaras han caído, no es necesario que yo se las recuerde, eso es lo de menos, pero la magia de una máscara, la incógnita, que hay atrás de una máscara, porque el luchador cuando sale de la arena, le quitan la tapa, pues nadie lo conoce, esa es una verdad, aquí, aquí es cuando vale, le quitan su identidad, y qué barbaridad, muchos luchadores se han acabado, muchos luchadores, saben qué, muchos luchadores, pues se han ido de la carrera, porque sin su tapa, no son nadie, y aquí esta incógnita, y hay algunos que por el contrario, no, sin máscara llegan a ser, o conservan un lugar, nos referimos que vaya, nos referimos, por ejemplo, a un 100 caras, que creció, luchísticamente hablando, exactamente, dio la máscara con el rayo de Jalisco, el Arena México, y a pesar de ello conservó, quién sabe, a lo mejor impactó hasta más sin la máscara. Bueno, pero hay luchadores que se acaban, Sí, totalmente. Ciclón Ramírez, Supremo, y te puedo nombrar muchísimos, ¿eh? Sí, que se acaban cuando les quitan la tapa, vamos. Por ejemplo. Entonces, este es un momento muy difícil. El maestro Aníbal, que perdió la máscara. También, ya. Frente a Máscara año 2000, era un señor ya de edad, y tiempo después falleció en paz, descanse, pero como que no aguantó esa vergüenza deportiva, sí, qué bárbaro. Lo que sobra es Buche, venga ahí, en el juego de las máscaras. Fíjate que hay personas que se sienten a gustos con ver a alguien parecido, y ya con eso son felices, ¿no? Pero bueno, bueno, pues ya, si eso te hace feliz, mete las barbas del vecino a remojar y las tuyas, déjalas que te sigan creciendo. ¿No es así el verso, no? No, no, mira, todavía me alcanza para dos trompos. Bueno, sigue esta batalla, esta batalla, que como ya bien lo comentó Jesús Úñiga, es una batalla difícil. La presa de muñeca, octagoncito para la parquita, dos luchadores técnicos de la escena. Ahí, jugándose la tapa, amigos de Televisa. Una batalla para recordarla mucho tiempo. Va a ver por qué. Porque aquí se van a brindar. Esta es la batalla de la supremacía, del coraje, la lucha que nadie quiere perder, la lucha que todo mundo quiere ganar para conservar la incógnita. Jesús Úñiga le dio consejos a la parquita y le dijo, oye, parquita, ten mucho cuidado, son muchos hombres, no te vayan a golpear. Oye, yo quería mandar unos saludos que la parquita y octagoncito me encargaron, pero fíjate que en el papel que los he anotado, lo tengo aquí en la bolsa, pero con el sudor la tinta se ha borrado y entonces pues no les puedo mandar correctamente los saludos. Pero a los maestros de lucha libre de la parquita y de octagoncito, pues ellos dedican esta lucha para ellos, a toda la gente de Veracruz, especialmente a los de Martínez de la Torre, donde es octagoncito, aunque como luchador comenzó profesionalmente hablando en Jalapa. Viejo abusivo. El profesor Delgado. Sí. Ahora es gordillo. Mira, 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 aquí hay contubernios, son rivales que se den. ¡Bola de chillones! Por eso luego tienen menos chamba, menos trabajo que el sostre de Tarzán. Y el de Chita ya ni se diga. Bueno, pues aquí está nuestro amigo, el hombre que nos está haciendo favor de cuachubar con nosotros, el señor Enríquez, ¿verdad? Pablo Enríquez González Ricard, servidor de usted y de todos los amigos circunvecinos. Bueno, pues ahí está el saludo de nuestros amigos queridos de Tampico. Y como no, ellos son técnicos 100%, así que Arturo Rivera no les quiere hablar. No, de Canal, la unidad 1 de Canal 7, Tampico, ¿cómo no? Aquí en Ciudad Madero, si son súper profesionales, con ellos hemos trabajado Monterrey, Nuevo Laredo, ellos trabajan también para fútbol. Caray, pues son súper profesionales. Aquí los aplausos y vamos a ver a la parquita. La parquita al mercado con rebondo. ¡Esa es la patita, Arturo! Se quedó corto, ¿eh? Chaparro, ¿cómo no se va a quedar corto, Jesús? Así es, pero mira, aquí el ánimo no decae, Octagoncito también. Sabe que la tapa está en peligro y que tiene que lanzarse. Cortar hacia el frente, queda un poco corto. Pero alcanza a darle a mini siniestro. Se atona en la tercera cuerda o segunda. No, estoy muy cierto de eso. La verdad es que se la jugó. Y hay que ir por todas. Esta lucha es a dos caídas. La primera, la que están ustedes viendo, va a salir una pareja ganadora. ¿Y la segunda? Espérame, voy para allá, precisamente, que viene después de la primera. Correctamente dicho, Andrés Maloñas. Como siempre estás en todo, menos en tu casa. Y entonces, la pareja perdedora va a jugarse la máscara. ¿Quién será? No lo sé. Desnucan a la parquita. Va a contar el tirante. Es uno, dos y tres. Se están rindiendo a la parquita. El espectrito está salvando, Serturo. Falta Octagoncito, pero se unen los dos rudos. Caray, pues sí. Y vamos a ver. No, pero tiene que haber una pareja perdedora. En este caso, mira, están rindiendo a otro técnico. Pero tiene que haber una pareja ganadora. Que tiene que ser, dice que ellos dos no pueden ganar. ¡Exacto! Muy bien por Minisiniestro. Dos, tres, vámonos. Así que, Espectrito y Octagoncito se juegan la máscara. Espectrito y Octagoncito. ¡Sí, señor! ¡Vaya nada más! ¿Quién queda? Dos luchadores que han llevado a lo largo de sus carreras dos rivalidades impresionantes. Que se han dado hasta con la cubeta. Y ahora aquí en Ciudad Madero, pues va a caer una tapa, Jesús. Exactamente. Puede ser la de Espectrito, la de Octagoncito. No lo sabemos. Los que ya se salvaron son la parquita y este Minisiniestro que de alguna manera traicionó a Minispectrito 2. Fíjate que en la guerra y en el amor todo se vale. Pues sí, ciertamente es a lo que iba. Ese es el punto correcto del que acabas de tocar. Es que mira, eran dos rudos, pero yo no lo valgo, lo madrugó, ¿eh? De todas maneras. Fue muy ingusto. De nada le sirvió hacer trampa. Oye, espérame, nada te gusta, ya ves. Oye, pero ¿por qué te pones en ese plan? ¿A quién le vas? No, no, espérame. Yo a ninguno son rudos. Pero ¿por qué los defiendes? No los defiendo. Vamos a ver este vuelo, mira. Ahorita te atiendo tu asunto, mi querido Andrés. Este vuelo es muy corto. No cae con todo. Por eso queda todavía con mucho gas. Espectrito 2. ¿Sabes, compadre, quién salió ganador? ¿Quién? Porque perdiendo. La parquita. Ya salvó la incógnita. La parquita. La parquita, exactamente. Y aquí ya empieza, esto es repetición. Y vámonos. Ya ha empezado la lucha a una caída. Esto ya está en la imagen de Televisa, la profesional unidad. Esto ya es la cabellera. Número uno del canal 7 de Tampico. Esto es máscara contra máscara. Es máscara, sí, máscara. Es que trae cabellera de Espectrito. No sé por qué yo quiero la cabellera de Espectrito. Bueno, viene la cabellera con la máscara. Oye, perdón. ¿Estás de acuerdo? Nos ha olvidado decir que en la producción y dirección general de la Ciudad de México ha venido Salvador Núñez. Y en la iluminación, ¿quién, mi querido? El señor Durán. El señor Durán. Bueno, bueno. Aquí por lo pronto tenemos. Vean nada más que enganche y derribe. Muy buen cambio de ritmo. Excelente. Así sí. Perfecto. Y el tirante se hace como que no ve. Hace como que el difunto le habla, mi querido Jesús. Se metió el tirante de manera ilegal. Por eso están sorprendiendo a Octagoncito. Y hoy más que nunca está en peligro su tapa. Hoy más que nunca la gente de Jalapa y de Martínez de la Torre Veracruz están preocupados. Porque no solamente tiene a Espectrito 2 como enemigo, sino también al tirante, porque ya se vio. Y si no lo alcanzó. Hay cuerdas, hay cuerdas. Pero no lo tiene que jalar así. Pero es que no se puede meter así. No lo tiene que jalar así. No, como. Espérame. Pues váquense ustedes a referear. No, pero no. Eso no es. Es contra el reglamento. Por eso. Utilizó la fuerza del tirante para quitarlo. No, pero no para quitarlo así, Arturo. Porque entonces lo deja en desventaja con Espectrito. Está jugando la máscara, Arturo. No, no. Tienes que consignarlo. No, porque se roben un borrego va a escasear la barbacoa. Pero aquí ya fue casi, casi media lucha la que le está regalando el tirante. Bien, bien la partita. Es ilegal. Bueno, también lo tengo que consignar. Sí lo consigno, pero mira, da en el blanco. Él quiso intervenir, pero no pudo. Viene con de uno, dos, solamente dos. No, para rendir a Octagoncito, Jesús. Se necesita más. Mucho, pero mucho, pero mucho corazón. Hasta que estamos de acuerdo, Andrés. Le da mucho gusto. Que ya no estábamos, estábamos enojados, mi general. Ya no, estábamos enojados, mi general. Bueno, contra las cuerdas viene aquí Octagoncito. Girando correctamente. Se lo va a llevar a espaldas planas. Ahora sí, ¿por qué no cuentas? Tirantes. ¡Tirantes! Pero, ¿de veras? No cuenta, no cuenta. ¿Qué le pasa al tirantes? Señor Antonio Peña, saque al tirantes, por favor. Está echando a perder esta batalla, que es importantísima para Octagoncito. Se tiene que ir al tirantes. Que le hagan el antidote. Nada más por lo que tú dices. No, por lo que está haciendo. Oye, yo lo contigo. Perdónenme, pero qué equivocados están. Oye, ya no ves, ma. Sí, sí veo. ¿Te pareces a un murciélago, de veras? Espérame. Yo estoy diciendo que está muy bien, que está actuando pésimo el tirantes. Pero no porque ustedes lo digan, se va a ir. Es a lo que voy. Bueno, yo solamente lo señalo. Yo quiero que se vaya. Yo también. Y a la hora que yo quiera lo detengo. Pero ustedes, ¿quiénes son? A la hora que es su cariño, nadie lo tiene. Ah, nadie lo quiera, el tirantes. A los tres meses aprendió a caminar. Porque todo mundo... Permíteme, yo sí lo estimo y lo quiero bien. Bueno, pero él es más grande que tú, así que no lo pudiste haber cargado. Mira nada más. Mira lo que estamos viendo. Está en juego la tapa. ¿Quién va a perder? No lo sé. ¿Quién sabe? Pero... ¡Ah, dos! Dos segundos nada más. Pero todavía tengo la esperanza de que un día tú regreses. Y gritarte... ¡Paisana! Y gritarte... ¡Cuánto te extraño! Aunque ya no me quieras hablar, ni mandar mensajes. Bueno, aquí viene el enganche, perfecto. Venga Octagoncito, venga, saque la casta. Así se comportan los machos de Jalapa. Los de Martínez de la Torre. Quiere sacarle la rendición. Espectrito 2 dice que no. Dice que no. Su corazón dice que no. La vida dice que no. Cuenta, tirantes. ¿Por qué no cuentas? Cuenta de una buena vez. O lárgate, tirantes. Lárgate de una buena vez. ¡Pasaron 10 segundos! ¡Pasaron 10 años! Oye, el hecho de que te caiga mal el tirantes... ...no debe ser motivo para palabras altisonantes. No, ¿cuáles altisonantes? No pierdan el estilo. No, 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 no me cae mal. No pluralice, te lo suplico. Es que no está haciendo su trabajo. Son más corrientes que Salgado. No, no, no. Y el pelón. Yo vuelvo a consignar. Estoy de acuerdo con Jesús Zúñiga. El público de Tampico Madero ya está enmoinado. Ya está enojado. Ya tirantes lo sacó de sus casillas. Tirantes se tiene que ir y no porque yo lo diga, porque así lo establece el reglamento en el inciso 27, letra C. Andrés, tú que me habías dicho que no la fumabas y mira nada más. ¡Nunca de los nunca! Le haces gestos. ¡Mira nada más lo que le está pasando, Octagoncito! Ahora sí hay peligro. Los focos de alerta se prenden en el bando técnico. ¡Cuidado, Octagoncito! ¡Cuidado! Tienes que sacar la casta. La capacidad, la capacidad de lo que va a pasar. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Jesús Zúñiga! ¡Cuidado, mucho cuidado! Como lo diría Marco. Bueno, pues aquí sí, se va de largo. Espectrito 2. ¡Espectrito 2! Que está dedicando la lucha a sus maestros también. Pero Octagoncito dedica la lucha a Emanuel El Chato, allá en Guadalajara, a Mónica Olvera, a Cristian, a Carlos, a Karen. Bueno, es que tiene una cantidad de familia en Guadalajara. Oye, fíjate que aquí hay una aficionada de nombre Mónica. Mónica, que vive allá en el Distrito Federal, precisamente allá en la avenida Chapultepec. Y ¿sabes qué? Le mandamos los técnicos. Le mandamos todo nuestro cariño, un gran abrazo y deseos que ojalá, ojalá reconsidere su actitud. Para que le vaya a los rudos. ¡No, espérame! Siempre me quieres llevar a la contra, Jesús. ¡Ya basta! Estoy enojado contigo porque también eres un alterativo. Es lo que eres. No me digas que te vas a menos que me escribas una carta. A menos eso, le dice Octagoncito. Octagoncito viene, se prepara desde la tercera. ¡Mortal hacia atrás! ¡Mortal, mortal, mortal! ¡Qué forma, qué forma! ¡Espectacular! ¡El lance, el lance que quedará grabado! ¡Aquí lo tenemos, don Jesús! ¡Espectacular este movimiento! Y mira el equipo de producción, comandado por Don Salvador Núñez. La unidad número uno de Canal 7 de Tampico está en todo. Las repeticiones son instantáneas prácticamente. Es así como se debe de trabajar. Y esta cámara, desde las alturas, la toma Águila, le llaman ellos. Y bueno, pues entonces, veremos y diremos lo que ocurre. Esta caída es a morir. Esta caída no hay mañana. En esta caída se lanza también el Espectrito 2. ¡Toma aire! Ahora sí que echa el de aire. Como diría Octagonzote. Pero no se anima el mortal para atrás. Nada más es una leve plancha. Deja Octagoncito. Deja Octagoncito como este cliente de Microbucero. No me hables de los Microbuceros. Que son unos groseros. Irrespetuosos. Irreverentes. Y no te digo más, porque no lo puedo decir. Bueno, la verdad es que... Ah, pero ¿por qué se mete siniestro? Mini siniestro es igual que Arturo Rivera. Y que los Microbuceros. Y también que el de Tirantes. Vamos, ya subió también Octagoncito. Es al que le aplauden. Espectrito 2 está llegando para darle. Ya se están dando también fuera del cuadrilátero. Pero la parquita es mini siniestro. Golpes y más golpes se están viendo. Dentro y fuera del cuadrilátero. ¿Cuál piensa usted, amable aficionado, que ganará? La verdad no lo sé. El peligro, el peligro. Mucho peligro para Octagoncito. Cuenta uno, dos. Y alcanza a romper apenas. Solamente, solamente dos segundos. Pero Tirantes con todo rapidísimo. Esto también hay que consignarlo. Cuidado, cuidado porque le pueden robar la batalla a Octagoncito. Mucho cuidado. Aquí viene nuevamente apretando Octagoncito. Aquí está la yegua volada. Lo tiene. ¿Qué es lo que va a hacer? Viene con la patada. Va a buscar la segunda cuerda nuevamente. ¡Viene! ¡Viene el columpio! Un mortal hacia atrás. Y no cuenta. ¡No cuenta el Tirantes! ¡Ya me volvió loco el Tirantes! ¡Ya acabó con mi hígado! ¡Este Tirantes! ¡No, no, Tirantes! ¡No! Tu hígado ya estaba muerto desde antes. ¡No pongas el pretexto al Tirantes! ¡Ves cómo eres alterativo! ¡Ves cómo eres alterativo! ¡Ya córtala! ¡Córtala! ¡Nada te gusta! ¡Córtala! ¡No la corto! ¡Córtala! ¡No la corto! Bueno, cada quien sus vicios entonces. No, le digo que la corte este Tirantes. La verdad es que le hagan el antidope. Pero que se vaya. Que se vaya muy lejos. Que le pase lo que al camarón. Que se lo lleve la corriente. ¡Uno, dos! Mira nada más como cuenta de rápido. Cuando está un rudo ganando. Se comporta de esta manera. No puede ser. Alguien tiene que poder... ¡Oye, Arturo Rivera! ¡Arturo Rivera baja el Tirantes! ¡Ay, Arturo Rivera! Bueno. Bueno, no sé si me escuchen. Estamos aquí a nivel de cuadrilátero. ¡Sí, te escuchamos! Estamos aquí a nivel de cuadrilátero. Y la verdad. Que la emoción está plena. Tan cerca. Ya saben ustedes cómo se pueden llegar a vivir las emociones. Si ustedes ven ahí. ¡Cállese! ¡No, no lo calles! No sé que viene a reclamar. ¡No lo calles, Arturo! Ya anda grifo. Y a ustedes les fían. ¡Ay, a ti te andan dando crédito! ¡Bueno! ¡Sigue las acciones! Octagoncito a la pasada. En todo lo alto. Este es el momento. El amito de los ocho angulitos del cuadrilátero. ¡Ya lo tiene! ¡Se lo llevó! ¡Con eso lo fulmina! ¡No se va a levantar! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! Es la escalera y lo va a rendir. La escalera. Dice el tirante es que no. Su corazón dice que no. Que aguate. ¡Aguata! ¡Aguata! Le dice el espectrito 2. ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y es la locura! ¡En Ciudad Madero! ¡La locura total! ¡Vaya batalla! ¡Vaya lucha! ¡Octagoncito! ¡Sacando la casta! ¡Sacando el coraje! ¡Tiene que venir Octagon Grande! ¡Para felicitarlo! ¡Y decirle! ¡Mi hermano! ¡El traje! ¡Lo portas con honor! ¡Eres un técnico! ¡Y lo acabaste! ¡Vamos! ¡No se vaya! ¡Quédese en Canal 9! ¡Su casa! ¡Su canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El irresistible sabor de Frosted Cheerios nos hace desaparecer Calidad General Meats ¡Exitante, emocionante fútbol mexicano! Disfrute el partido de las Águilas de la América frente a los Toros Mesa en vivo Este jueves a las 9.30 este 6.30 Pacífico por Galavisión, la casa del fútbol mexicano En Galavisión, en grandes conciertos, la dama de la canción hispana extraordinaria y siempre suya Rocío Durcal le canta al amor Este miércoles a las 9.00 este 6.00 Pacífico por Galavisión con Alma Latina Hay un mundo que aunque de papel todo puede pasar Entremos en las aventuras de los cómics Y para una suave y sugerente voz, Sasha Todo en un nuevo día Mañana a las 12.30 del mediodía este 9.30 Pacífico por Galavisión Los martes, historias de amor Drama y comedia donde la magia, la risa y la emoción Dan vida a personajes inolvidables Y los traen el encanto de una noche de teatro A las 11.30 este 8.30 Pacífico solo por Galavisión ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a dar la máscara, pero yo quiero un reto por su campeonato nacional. Correcto, reto por el campeonato nacional, ahí está, va a dar la máscara como un caballero, la apostó, la perdió, y ahora este hombre, bueno, vamos para arriba. A ver, vamos a esperar que Arturo Rivera suba. Sí, es un momento importantísimo para la carrera de Espectrito, también para la carrera, cómo no, de Arturo Rivera, porque pues siempre ha apoyado a los rudos, y él lo tiene que hacer, ¿estarás de acuerdo Jesús? Sí, cómo no. No sé qué pienses. Se merece ese honor, le está desajustando la máscara a Espectrito, que se llama Alejandro Pérez Jiménez, originario del Distrito Federal, dos años con la máscara, y evidentemente es un momento muy triste para Espectrito, porque tú sabes que pues perder una máscara es perder parte de tu vida. Claro, Octagon le dice que no, que no debe ser Arturo Rivera, que ese privilegio les corresponde a los técnicos, porque ellos fueron los que hicieron el esfuerzo, el gasto. Lo hace Arturo Rivera, y caballerosamente lo entrega a Octagoncito la tapa. Su nombre, Alejandro Pérez Jiménez, dos años con la máscara como el Espectrito segundo, y un reto, lucha por el Campeonato Nacional. Lo que pasa es que Octagoncito tiene miedo. Bueno, también, por favor, señor Octagon, usted flojito y cooperando, vámonos. Bueno, también este Alejandro Pérez Jiménez. Oye, cómo bajó Arturo Rivera, eh, qué barbaridad. Oye, qué habilidad, desde la segunda cuerda se descuelga Arturo Rivera, cae parado, le clava un tope al fotógrafo, al reportero gráfico, dos piquetes a dos aficionados, y un botellazo a una señora. En Estados Unidos, Alejandro Pérez Jiménez, es lo que voy a decir, antes de que me interrumpieras, como siempre, Andrés Maloñas, este Alejandro lucha como Mini Mankind en Estados Unidos. Por lo tanto, no hay delito que perseguir. Está bien. A menos que le busques, ¿verdad? No, ya sabes que no me gusta, yo no le busco. ¡Mira! ¡Dale! ¡Órale! ¡Dale, Octagon! ¡Paisana! ¡Dale! ¡Ay, mira ya! ¡Ay, mole! ¡Ay, mole ya! ¡Que le den un Oscar a este tirante! Es que el tirante, sí, lo merece, eh, la verdad. Parece, no sé. Pero no se debe hacer eso. Niños, ustedes nunca hagan eso. Nunca se peleen. ¿Estás de acuerdo? Sí, no se peleen. Nunca se peleen, ni menos con sus amiguitos. Nada más con sus enemigos. Oye, quedó sin máscara Mini Octagoncito. O bueno, Octagoncito, vaya. Vamos a hacer un viaje hasta Chapultepec 28, donde está Fernando Anaya, donde está el señor Salazar. Goyo Núñez. Goyo Núñez. ¡Goyita! Y también creo unos familiares de Andrés Maroñas. Vamos, no se vaya, quédese en Canal 9. Su casa, su canal.